Buenas tardes para todos Bueno, queremos aclarar primero que el show que vamos a demostrar ahora es para crear una conciencia en nuestra sociedad actual, más en Colombia el show trata sobre un borracho y pues queremos es concientizar más que todo a los niños que el exceso de alcohol puede ser perjudicial que tenemos que tener en cuenta que la felicidad está en nuestra familia y en disfrutar sanamente entonces esto es un mensaje para crear conciencia ¿Listo? Muchas gracias Con ustedes, el show del Bohemian Son las 3 de la mañana y un borracho que salía de una cantina se dirigía en busca de su casa iba hablando de la vida que llevaba ¿Qué vida la del borrachito? Es que los borrachitos sufrimos mucho por eso bebemos, por eso nos tomamos unos traguitos, unos poquititos pero es que es porque sufrimos pero no hay fuerza, yo voy a ir para mi casa ya hoy ya salí de esta riquísima esa rumba ¿Dónde era que estaba? Por ahí Oye, esa De pronto, por andar distraído no ven al cantarilla y se cayó dentro de ella En ese momento pasaba una ancianita y le hace la pregunta Ay señor, se cayó No, yo vivo aquí ya pendeja El borracho sale de la alcantarilla y sigue caminando De pronto por una calle oscura se encuentra con un gargajo muy verde y el borracho dice Una esmeralda Una esmeralda Se la voy a llevar a mi esposa a mi reina linda Se la voy a llevar Y con cadena Yo se la voy a guardar aquí en mi bolsillo Se la voy a llevar el mejor regalo que nunca le había hecho a mi esposa Continúa caminando y en el trayecto se encuentra con una sala de velación y cree que es una fiesta al ver muchas luces y bastante gente Se acerca y entra cantando ¡Una fiesta! ¡Una fiesta! Happy birthday to you Happy birthday to you Porque está cantando así eso es un funeral ¡Respeta! ¡Una fiesta! ¡Hay una torta grande con unas velas! ¡Tremenda rumba! ¡Happy birthday! Eso no es una torta eso es un mío atahúl ¡Es un atahúl! ¡Ah sí, un muerto! ¡Murió peleando! ¡Que viva el muerto! ¡Que viva! ¿Cómo así que murió peleando? ¡No, sí murió peleando! ¡Murió en su ley! Y fue el ganador de la pelea pero se murió ¡Ahí dice que murió peleando! ¡Ahí afuera dice! ¡Se peleó a las dos! ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Fuera! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pero! ¡Pero! ¡Es que ahí dice! ¡No, me olvido! ¿Sabe qué? Yo me olvido Yo me voy para mi casita permítame ya que no me dejaron me decerme en esta fiesta tan buena Después de esto se encuentra con una policía y miren lo que pasa Buenas noches, señor Señor agente ¿Qué pasa? ¿Para dónde va a estas horas? Es que mire vengo de una rumba muy buena pero me sacaron sacaron de la rumba y voy para una conferencia ¿Cómo así? ¿Conferencia a las 3 de la mañana? Una conferencia espectacular ¿Y de qué es la conferencia? La conferencia es de que ¿Por qué los hombres maltratan a sus esposas por estar bebiendo? De cómo los hijos sufren y no reciben para nada la lechita ni la comidita por culpa de ese borracho que vive tomándose todo y de cómo las mujeres no reciben la ropita el papá el esposo no les compra ropa ni nada o sea es una conferencia tremenda ¿Cómo así? ¿Quién va a dar esa conferencia? Mi mujer No, no, no señor muéstrame su identificación No, no no me puedo identificar ¿Por qué no? No puedo no puedo señor agente no puedo no puedo no puedo identificar ¿Por qué no? Porque soy alcohólico anónimo No, no, no señor vea mejor vaya cojo un taxi se va para su casita agal pues vaya vaya Ay, no, no cojo un taxi ¡Taxi! ¿Yo qué? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Ya se me va a pegar No, no, no ¿Dónde vamos? No, no, no ¿Dónde vamos? Vea yo lo que necesito necesito es que usted me lleve donde mi esposa donde mi reina linda usted me entrega y ella le paga ¿Y si no me paga qué? Entonces no me entrega No, no, no así Pero sabe una cosa señor taxista Yo lo que quiero es que usted me lleve con unas cositas ahí en su casa ¿Y qué cositas en el mano? Necesito que me lleve con una botella de ron una de aguardiente una botella de vino una de whisky de brandy de cerveza unos chorizos una empanada unos chuchitos muy ricos ¿Y está donde lleva todo eso? No, no ábrame la puerta yo le digo No, hermano como va a vomitar el carro Tranquilo No, no, no Yo se lo limpio yo le limpio de ese carro no hay problema yo se lo limpio de ese carro yo me ha dicho me voy para donde mi esposa me voy para donde mi reina hermosa mi reina linda Después de esto llega a casa y su esposa desvelada esperando su llegada como todos los días tarde de la madrugada Ay, ¿dónde estará este borracho? Ay, ahí llego a joder No, no, no váyase, váyase Reina, reina mía reina linda Llegó tu príncipe azul Llegó tu príncipe Viene a visitarte reina hermosa reina de mi alma Yo que te quiero tanto Tú que me adoras yo sí voy a hacer todo por ti Te traigo un regalo Me encontré una esmeralda reina Una esmeralda Ay, te voy a decir Bobas y váyase que no la voy a abrir Váyase Ay, va a quemar el timbre No, no, no Váyase que no la voy a abrir No, no, no Reinita Ábrame, ábrame No, yo te quiero mucho Yo te adoro Yo te adoro Mira, ábrame Reinita Uy, ese timbre suena solo Reinita Ya llegué Ya me le metí aquí a la casa Reinita Pero mira Me encontré una esmeralda y te la traje de regalo Mira, aquí está Aquí está Aquí la traje Ay, se me derritió Ay, ¿qué? ¿Usted qué dice Bobas? Vaya, acuéstese Vaya, acuéstese No, no No, reinita Mire, mire Lo que pasa es que Yo te adoro mucho Reinita Mire, eh ¿Usted no se cansa de tomar o qué? Vea, vea Vaya, acuéstese Yo no me canso porque yo tomo centavo Ay, vea Usted tomándoselo del mercado y los niños con hambre Usted nada que me compré ropa Vaya Ay, yo no sabía que tú vendías ropa Ay, usted sí Sus bobadas Vaya, acuéstese Bueno, listo Me voy a acostar Pero ¿saben qué, reinita? Primero te voy a cantar una canción Te voy a dedicar una canción Mientras tú te acuestas Yo le voy a cantar una canción Ya que los borrachitos sufrimos tanto Por eso bebemos Por eso sufrimos Y nosotros estamos dispuestos a todo Mejor dicho ¿saben qué? Chicos Cantémosle a esa vieja esta canción Qué cosa tan horrible correr por borrachitos Los borrachitos sufrimos mucho Por eso bebemos Por eso estamos en esta situación Porque los borrachitos queremos mostrar esto de gastación o la plata de no ir a la casa Es temprano Me hubo dicho No te fijes Cómo vengo Lo bueno es que ya llegué Y aunque venga malherido Por los tragos que me eché Pasaba por la cantina Y uno se puso a cantar Y cantaba tan bonito Que como no había de entrar Cien 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 Siempre que me borracho Palabra que algo Me pasa Voy derechito a verte Y me equivoco De casa Siempre que me borracho Y nada más Pienso en ella Y no me tranquilizo Hasta acabar La botella Las palabras De borracho Quizás los agarren Fuego en el fondo Son las penas Del hombre Con su sufrir Pero olvidemos Las penas Y vámonos A beber Y cantemos Bien sabroso Y eso Si acabo de llegar Cien Doscientos Cien 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 Doscientos Cien O quieren pal calentado Siempre Que me borracho Palabra que algo Me pasa Voy derechito a verte Y me equivoco De casa Siempre que me borracho Y nada más Pienso en ella Y no me tranquilizo Hasta acabar La botella